Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien Hoy quiero mostrarles una manera muy sencilla de quitar el audio de un video De esta manera vamos a poderlo silenciar a través de dos métodos Primero de ellos utilizando VLC Player y el segundo será totalmente en línea En la descripción del video les voy a dejar el programa para que puedan descargar VLC Player Es un reproductor imprescindible para Windows y para Mac Vamos a abrir este reproductor, lo van a descargar e instalar totalmente gratis Vamos a ir al menú de medio y vamos a pulsar donde dice convertir O también podemos pulsar el atajo de teclado de control R Aquí en la pestaña de archivo vamos a pulsar en añadir Y vamos a agregar el video a la cual queremos silenciar o quitarle el audio En este caso tengo por ejemplo este video de ejemplo Y a continuación pulsamos en el botón de convertir y guardar Aquí en perfil lo que vamos a hacer es seleccionar el formato a la cual se va a convertir este video Lo podemos dejar por ejemplo en MP4, en AVI, en WMB, en cualquier formato que ustedes elijan Por ejemplo voy a dejarlo por defecto en MP4 y voy a pulsar acá para poder editar este perfil seleccionado Todos los formatos tienen esta misma interfaz Vamos a ir acá a la parte donde dice code de audio y vamos a darle en audio Aquí va a estar habilitado el code de audio Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es deshabilitarlo De esta manera van a silenciar el video Le damos en guardar Seleccionamos el destino Voy a guardarlo por ejemplo en el escritorio Le doy un nombre Y pulso en iniciar Aquí ya me está realizando la conversión Y listo De esta manera muy sencilla ustedes pueden quitarle el audio a un video Ahora para hacerlo totalmente en línea vamos a utilizar YouTube En este caso simplemente iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google Y pulsamos el botón de subir Vamos a añadir el mismo video para mostrarles el ejemplo Y nos aseguramos de que cuando estemos subiendo este video lo tengamos en privado Ahora esperamos aquí un momento que termine de subir el video para mostrarles el procedimiento De como silenciarlo en línea Aquí ya ha terminado de subir el video Vamos a darle en listo Y nos vamos a ir a la sección de gestor de videos Y en gestor de videos vamos a ir a la opción de crear Y pulsamos donde dice editor de video Aquí me muestran los últimos videos que tengo Que he subido a este canal Lo que voy a hacer es por ejemplo este al que quiero quitar el video Lo voy a arrastrar hasta acá Y aquí en la parte de audio Vamos donde dice volumen Lo vamos a colocar en cero Lo vamos a silenciar Y listo De esta manera vamos a quitar el audio Pulsamos el botón de crear video Aquí se estará procesando Tenemos que esperar un tiempo Aproximadamente de unos 5 o 10 minutos Y cuando ya esté procesado el video Vamos a ir de nuevo a gestor de videos Aquí nos va a aparecer el video ya completamente terminado Y lo que vamos a hacer es descargarlo Para eso pulsamos en esta pestaña Y vamos acá donde dice descargar en MP4 Y listo De esta manera muy sencilla A través de estas dos formas Ustedes pueden silenciar un video Ya sea en línea Utilizando el programa de VLC Player Para Windows, para Mac y para Linux Espero les haya servido este video Y no olviden suscribirse al canal De PCWebTics.com Hasta pronto